7 Leighton, 3 Guerrero, 18 Camila Saez con el 4 Francisca Lara que a diestra José Letelier, que ya nos tiene acostumbrados Fernando Agustín Si, ya estamos con la formación de Uruguay en pantalla Marcelo Comenzó el partido acá en la Serela Fanáticos del fútbol, comenzó el partido Esta es la Copa América a través de Chilevisión, estamos en la portada Están jugando Uruguay, presiona mucho en la salida y no les permite jugar, tiene Chile Ahí está Llanara Edo, buscó la diagonal, tiene espacio, el pase adentro, atención, intentaba recoger Soto La bajaron y ya hay falta Ahí está Claudia Soto que tiene una linda zurda Marjorie Hernández, ahí está la orden, le va a pegar Marjorie Hernández La quiso colocar Ahí está la repetición, bordo interno Linda derecha de Marjorie La jefa Carla Guerrero, pelotazo profundo, a correr señores Se viene con todo Chile, ahí está Claudia Soto, le va a pegar a Karen, a Karen Y finalmente El largo pelotazo, absolutamente habilitada Daría José Rojas, el pase hacia el centro y no logra recepcionar bien, controlar esa pelota Le va a pegar Soto, peligro, atención, está la jefa arriba, hay un pivoteo, aparece Guerrero Va ganando Carla Guerrero, el peligro persiste, intenta Chile, la deja Llanara, le va a pegar López El pase que grita, atención, Karen Cañonazo de Karen Araya, Chile Primer remate franco sobre la portería uruguaya El tremendo disparo de Karen Araya, está notable, la arquera uruguaya Sí, no, no, estaba complicado porque la Llanara la lucha, Llanara insiste Al piso va con todo Parías Otra vez la bajando, mira como pelea ese valor Pero también se enoja porque ya es su cuarta falta Donde Le pega Soto, peligro, atención, Soto Y va adentro señores Lindo centro de Claudia Soto, el cabezazo sin marca Llanara Edo, muy activa en este primer tiempo La mejor de Chile, a mi juicio, el cabezazo Cómo perdió Por tanto, coles con Colombia, Sevilla y Chile Karen Araya le va a pegar, Araya, Araya Karencita Pudo rematar como pudo Ahí está la repetición de este último ataque de Chile Le da muy frontal, una pelota Desafortunadamente ha fallado en la puntada final Otra vez la de Chile Desde el piso, roja Leiton, qué bonita triangulación Si viene Geraldine, le va a pegar, se va a cruzar Geraldine, en el área, cayó Cayó en el área, Geraldine Leiton Viene con todo Geraldine Es afuera Es afuera Sí Y ahí, tarjeta amarilla 16 metros y medio prácticamente A un metro del área ¡Lupis! ¡Ay, ay, ay, Yesenia! ¡En el gol chileno! Ahí estuvo, muy cerca de la izquierda Acá está la repetición Le da con todo el borde interno Le falta un poquito de efecto Y Chile que, bueno, no puede todavía vulnerar la valla uruguaya Se está jugando el tiempo de adición en la portada Va a concluir el primer tiempo El público no deja de alentar Es emocionante el apoyo de la marea roja aquí en el estadio en la portada Tres minutos básicamente por el tiempo que se empleó en atender a Carla Guerrero en el momento de la lesión A primera hora Colombia 3, Perú 0 Las colombianas clasificaron con 10 puntos Actuación memorable en esta primera fase Asegurando el primer lugar del grupo A En el fondo chileno Camila Sáez A Pianara ha ido Sale Chile con Claudia Soto Le ganaron la posición a Soto El juego es para las uruguayas La pelota la tiene Paula González Vistazo final, no va más Fin 2018 0-0 entonces 0 para Uruguay Perdón Marcelo Pero es que hubo falta dentro del área Escuche el aliento del público Vamos, en esta Se viene Chile con María José Urrut Que está Hágalo con usted ¡Rugia! 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 ¡Viva Chile! Porque la Roja está ganando señores María José Rojas En los 35 Chile 1 Uruguay 0 Y se juntan las María José María José por la derecha María José Urrutia en el centro Y María José Rojas La Cote Rojas Con esa extraordinaria Exquisita definición Para poner el 1-0 La Cote Rojas